Y tenga ganas de echar su canción Hay visita, hay visita Hay accidente por lo que quiera A ver carajo, espérense, ey, ese es mi pato ¿Quién le tumbó esta madre a la puerta? Hola, sorraguéis, amigos, el día de hoy Porque ustedes lo pidieron, se viene el My house, room, tour, you, self, my, earth Opa, ajá, el inglés se me da más chingo Señores, el día de hoy les voy a mostrar La casa donde estaremos haciendo los videos De ahora en adelante hasta que YouTube Nos preste vida en el canal Así que, señores, es una casa Bastante grande para mí Porque habrá quien diga, es una casa pequeñita Bueno, para mí Señores, les tengo que confesar que ha sido bastante Bastante difícil vivir solo, señores De verdad, es complicadísimo Se extraña demasiado a la familia Demasiado, como no tienen idea Mucha gente me estuvo escribiendo Oye, el video donde aparece Don Petito Llora me hizo llorar De verdad, señores, yo lo vine a ver acá en mi casa Yo lo grabé, yo lo hice Les confieso, también lloré, señores También lloré Y eso te hace extrañar más y más a la familia De verdad, es que Si ustedes aún están en casa, están chavos Disfruten a sus papás al 100% Afortunadamente aún los tengo Aunque ya no en casa, señores Pues, señores, sin más que decir Vamos a comenzar Les voy a mostrar la casita Espero que les agrade Todo esto es con la intención De mejorar el contenido en el canal Soñaba con años por esto Porque añísimos Los 10 años que llevamos Lo grabamos en una salita Prácticamente todos los videos Fueron en la salita y en la loza Quizás el 80% Y quizás el 20% De los demás videos Sean de salidas al río Exploraciones urbanas Pero la mayor parte Fueron en la casa Así que, señores Comienza el room tour La neta, no sé si ahí se diga No lo investigué Pero ahí se va Pues, señores, vamos a comenzar Entrando, entrando A la casa Se van a topar Ya sé quién es Señores Hay visita Hay visita ¿Por qué? Adiós ¡Chamacada! ¿Cómo están, chamacada? ¿Qué tal, tío? Te extraí un chingo ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Toda la colonia anda preguntando por ti, verga Venga, verga Parece que se están anunciando Bueno, al parar Pero mira Hay accidentes por donde quiera, verga Asaltos, robos Niños tristes Nada, bajaron a mi tío, el William 4 piquetazos le dieron ¿Qué? No estás, verga Anda acelerado, wey Hoy, wey, te vengas No, ya no regreso, wey A ver, no, 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 no. Cállate Cállate Cada, cada, si el fin de semana Cada tercer día Yo he muerto Porque la tristeza Lo ha de morir Ahora resulta que me fui de la colonia Y todos están muriendo Así pasa Cuando una persona muy importante Se va de la colonia Todos ustedes Y no te enteran Pues señores, que bueno, me da gusto La neta que toda la banda esté acá Se siente chido, porque después de dos, tres días De estar solo, la neta que está bien cabrón La neta que hace falta la banda Bastante señores Amigos, los extrañé bastante, de verdad La neta está bien perga la casa Está bien perga la casa ¡Ey! ¡Avante! ¡Ey! ¡Me los voy a mostrar! ¡Ey! ¡Este es mi cuarto, pendejo! ¡Ey! Amigos, anteriormente En la salita donde grabábamos en la losa Era difícil, se los juro, 100% real Era muy difícil Poderlos controlar a todos De verdad, era bastante cabrón Ahora, en esta casita, creo que vamos a batallar el doble Pero, le vamos a echar ganas para que el contenido Sea mejor, les voy a comenzar a mostrar Y vamos por la primer puertita, señores Acá hay un baño de visita Aquel que venga de visita Si tenga ganas de echar su canción Un bañito, se los presto con gusto Señores, este es el primer baño El baño de visita Acá está su regadera Perspectiva, taza, su lavabo Simple, señores El primer bañito De este otro lado, señores Enfrente del bañito Tenemos otra puerta Este cuarto, señores Por el momento, no se lo puedo mostrar Hay algo secreto aquí Que, si quieren saber qué es Vayan a mi segundo canal, señores Acá, acá está apareciendo Se los voy a dejar en el primer comentario Y en la descripción del video Suscríbanse Y en unos días Van a saber, señores Qué hay en ese cuartito Yo sé, yo sé Que les va a encantar Así que, tienen que suscribirse Sí o sí Y pues, señores Como ya vieron Entrando, entrando Nos topamos con este pasillito Acá, señores Hay un jardincito Que la neta es que Las plantitas Están muriendo Porque Según son de sombra Pero Creo que necesitan Un poco de ventilación Y la casa está Algo cerrada No sé si por eso Se estén secando Porque agua Sí les he hecho Acá, señores Entrando Hay un espejito Para el dosme Y la cocha Que son bien vanidosos Entrando, entrando Una peinadita A los pocos pelos Y fuga con las riris Así que, señores Esta es la entradita Acá está la escalera Que nos lleva Al segundo nivel Que posteriormente Les voy a mostrar Qué hay allá arriba Es una casa De dos niveles Que les iré mostrando Poquito a poquito Pues, señores No tiene la gran cosa No es la casa de mega lujo Que está esperando De un youtuber Poca madre No, señores Tiene lo necesario Entrando, entrando Después del pasillito Tenemos la salita, señores La salita Acá va a venir la banda A verse la película En la noche A sentarse cómodo No podría faltar El ventilador, señores De pie Este tenía que estar Acá, sí o sí Estas plantitas La pudieron haber visto En la casa de allá abajo Pues, acá, señores Es la sala de estar, señores Para venir a relajarnos Una vez que acabemos De hacer lo que tengamos que hacer Película, señores Con unas buenas palomitas Por acá Y unas rolitas De Junior H Por allá, señores Esta es la salita, señores Posteriormente Seguimos Y encontramos La mesita, señores Acá Vamos a degustar Los sagrados alimentos La verdad es que Tenía sueños De tener una mesa De esta, señores Me encantan Ahora la tenemos Les digo No es la gran cosa Pero la neta Que para mí Está de lujo Y, señores A un costado De la mesita Tenemos Nada más y nada menos La cocinita, señores Ey, verga Se hubieran esperado tantito Ay, verga Tu cocina Al mol y a mí Nos gusta cocinar Nos llamó más la atención A nosotros dos Fue la cocina Entonces No podemos evitar Venir A hacer una Mira, una ensaladina Unas galletitas De animalitos Ya se prepararon, señores Una papayita Esta papayita Es de la casa La vamos a cortar aquí, güey Entramos con el molde volada La papaya lo cortó Y lo venimos a hacer, güey Esta es de la casa, señores Tenemos la mata de papayita Puta, se ve chulada, verga No sabes lo que sé hacer También sé hacer Este galletito de jengible Este, jengible ¿Así es, no? Sí, así es ¿Cómo es? Jengible Las galletitas de jengible, güey Son las que más me gustan ¿Te gustan? Estas galletas de jengible Hay horno, güey Para preparar pavito, güey Hacer unas pizsitas, una pavito Unas hamburguesitas de horno No te imaginas lo que se hace, tío Ey, qué rico se ve eso, güey Abre tu boquita, tío Oye, está bien dulce, güey Está dulce, eh Está rica La rifaron, güey Mira, hay dos matas de papaya, güey Pues, señores, les voy a mostrar la cocina Ya le están dando uso Es lo chido que la banda le va a hacer de todo Aquí todos nos la vamos a rifar de todo Tenemos una cocina integral Acá tenemos un horno de microondas El horno para que el molde se aviente sus galletas de jengibre Dios, se me fue la onda Es de jengible, no es jengibre Es que ya no está el chef, güey ¿Cómo, cómo es? Jengible Ah, así es De jengible Es que me confundí, güey Me dicen jengibre, güey Jengibre, güey No jengible Jengibre Ajá No jengible Ajá Ah, bueno, galletas de jengibre Es una cocinita integral Acá está su respectiva campana Su estufita Tarja Y su respectiva gaveta Ya que están acomodados los trastes por acá Ahí tengo unos que otros trastes Para hacer pan, mol Mira, a ver, quito la playera Y aquí está chido para amasar, güey Acá, mira, en corto, güey Mira ¿Eh? ¿Sabes hacer pan? Ah, también Nos vamos a alentar unos buenos panes, güey Ahí está el horno Todo, papi Y la ronca de reyes, güey Que viene a la verga Eh, sí, güey Aquí nos lo vamos a alentar, señores Acá está el respectivo refrigerador No es el de Luisito Comunica Que tiene computadora y todo Pero cumple, señores Cumple Falta hacer la despensa Está un poco vacío A la cena, señores Falta hacer bien la despensa Pues esta es la cocina, señores Es pequeñita Acá tiene una pequeña isla Que ya lo están estrenando Esta piedra está fresca También es de la casa, eh Pues esta es la cocina, señores Como pueden ver Acá está la isla Desde la isla Ven la mesita Y la sala Todo en corto Para no caminar mucho Tío, si es para uno Para gordo Uno gordo ya no quiere ni caminar Un pasito llega uno Aquí a la mesa Otro pasito llega uno a la sala Igual lo mismo Otro pasito llega a la mesa Otro pasito llega a la cocina Eso sí A ver Acerca, güey Señores Esta es el área completa Acá pueden apreciar todo Cocina Comedor Sala Pasillito de entrada Las escaleras al segundo nivel El bañito de visita Y señores Antes de salir al patio Quiero acabarles de mostrar Acá adentro La casita Con un solo cuarto Este cuarto es mío En la planta de abajo Porque como estoy malo De la espalda No puedo estar subiendo Tantas escaleras Por eso me agarré El cuarto de abajo Hijos de la verga Ya lo chingaron ¿Quién le tumbó esta madre A la puerta? Mierda Ya lo chingaron A la verga Ya lo chingaron Estos vergas Tienen la maña De casa que llegan Casa que hacen un desmadre Lo chingan todos No cuidan los vergas Vos no van a andar invitando a todos Una fría en todos Esos vergas Y no ayudan Y no ayudan A mí al contrario Yo hago aseo Hago la comida Desayuno Lo llevo hasta tu cama Tío Ya le arrancaron esto A la puerta Este iba acá Y pasan de verga Pues señores Este es mi cuarto Tampoco tiene la gran cosa Lo esencial señores Un espejito Para volverse a peinar Los pocos pelos La pantalla que ustedes ya conocían Que estaba en mi cuarto Compramos uno que otro Mueblecito La sábana que ustedes ya conocían Así señores como lo ven Es mi cuarto Acá he pasado poquitos días solo Y la neta es que cuando entra la noche Es cuando se siente lo feo Estar solito Nada más los grillos Ni una voz Extraña a mi papá y a mi mamá Pues señores También cuento con mi baño propio Y van a decir Y van a decir Bueno y toda la ropa Que estaba amontonada Ya donde quedó ¿Se acuerdan de este montón de ropa? Vámonos Al camión Ahora ya hay donde acomodarlo Señores les voy a mostrar El baño Con closet integrado La verdad es que no sé Ni como se llama Un baño así Señores Este es mi baño ¡Ey! ¡Qué regadera de agua tiene wey! Te mamaste wey Mira Apenas entramos los dos Pero wey Como estamos muy gordos Entramos Más o menos Justones Venga Ya pasame la otra Y a la otra Está chido ¿no? Aprovechamos Bueno vimos un corto Nos metimos wey Ey tío la neta Siempre ha sido mi sueño Estar con unas dos riddys ¡Oh my God! ¿Qué tal conmigo? ¿Qué tal? ¡Amen, amen! Yo digo riddys Dos Con la tevi te conforman a wey Sí, con la tevi Este era chido Pero la tevi está muy voluminosa No va a entrar Es que esto es para uno wey Ay de mierda ¿Qué queremos salir wey? Con pasiones Todo tranquilón Con espumita Encontramos una maipa ¿Ya aprobaron la casa? Ya wey Pero aquí está marrón Pero aquí vamos a andar caminando Si acá está moviendo Esta está bien pasada de lanza Está muy chingona Pero la gente El tiburito y yo Digamos No, 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 mis tíos Vamos metamos allá Y dice No metamos chiquis Nosotros venimos para acá Mejor a relajarnos un ratillo Ey el amo dijo 10 mil likes 24 horas en una tina wey Ah, tío En pareja En pareja Puta, manda Si vos manda Fue en el año 100 mil likes Para que... Todo acalabrado Herbie Lo de la luna Mata Si wey Pues señores Este es el baño Donde haremos Nuestras respectivas necesidades Se los voy a mostrar Tiene un pequeño jacuzzi Y yo lo he estrenado Se lo voy a decir Acá está señores Otro espejito Porque me gusta andar bien peinado Siempre hace los días Hay poquitos pelos Pero bien peinados Si, es una película tío Pocos pelos Pero bien peinados Poquitos de huevo Poquitos de huevo Señores Acá está su respectivo Lavabo Con su espejo De este lado Una regalerita Cumplidora Bien Para que no salpiquen agua Mata Mierda Que ya tienen un charco aquí Mira wey No mami Te estoy diciendo wey No lo vamos a batir No verga Tiene chichina Wey Putos arquitectos De... ¿Cómo no van a dejar Una pinche chichina Una coladera Aquí para el agua? Pero es que para meterse Hay que tener cuidado Que verga ¿Cuál? No Mira acá se metó el negal Verga Para meterse Y como les decía Ya tengo mi ropa acá Los zapatos Quieren una lavadita La verdad es que están bien puercos Pero ya están en su respectivo lugar Señores aquí tengo para guardar Muchas cosas Pero está vacío Acá ya está la ropa El pantalón Que no se quita tío Koki Unos shorts Y acá están las sudaderas Y la neta es que no entraban Por acá adentro Y más No entraban en un solo lado Aún falta acabar de acomodar De este lado Más sudaderas Tengo muchísimas sudaderas Ey ya regalaste Tu puta sudadera Están todas viejas Tienes un chingo Mínimo las sorteadas Verga para la banda La voy a regalar Voy a regalar un poco sudadera Tengo muchas Sí tío wey Ya puta 40 grados Y con sudadera regalado ya Señores acá está un poco de ropa Unas camisitas Años que no me pongo Y más tenis por acá Acá adentro Puro chacharero No necesitan perfumes Talco Pomadas para el dolor de espalda Puro chacharero Playeras Y más playeras Así que señores Este es el baño de mi cuarto Aún faltan cosas por acomodar Mi toalla de vegeta Esta tenía que venir sí o sí Hasta que veo que compras algo Que está chido wey Vegetta Pues señores espero les haya gustado el baño Que ustedes sigan disfrutando Pues señores Este es mi cuarto Sin más que decir Acá en la parte de abajo Se me iba El cuadrito de Rick y Morty Esta es la entrada Al cuarto espía Así que saben Y ven ese cuadrito ahí Es porque allá adentro Está tío Koki Señores acá abajo Ya no me falta nada más Por mostrar Esta es otra puerta secreta Detrás de esta puerta Hay otro secreto Pero acuérdense Que si quieren que destapemos Las puertas secretas Tienen que ir a mi segundo canal Suscribirse Y esperar unos días Para que vean la sorpresa Así que tienen que ir A suscribirse al canal De Tío Koki No vayan a suscribirse a cualquiera Acá les dejo el link señores Vayan vayan En el primer comentario Y ahora sí señores Les voy a mostrar La parte de acá afuera Señores saliendo saliendo Nos topamos con la caminadora Ya se acordarán De que video apareció Acá les dejo un pedacito La caminadora Y otro pasillito Acá tenemos el garage Al aire libre Que por cierto Tendremos que poner una lámina Si no El sol nos va a quemar Y señores Allá, allá, allá Hay una sorpresa Miren La albergueita señores ¿Cómo está? No me sale Verga Sí puede Mira Bueno aquí Te encuentras como tortuga en el aire Da vuelta Eso tilín No me sale Mira Sí mira Es mortal para adelante Güey Pero ¿Cómo se hace? Gira nada más Sin miedo Uah 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 Me tiré verga Toda la panza Güey Ay Si tengo gente aquí Ni quieras brincar Te ibas a girar Uah Madre Señores Ustedes ya exploraron la casa Ya güey Tenimos una vuelta todo el tour Pero aquí la parte más chida Acá Mira güey Me recomendaron unas terapias Que tengo aquí en la pierna Un lunes, miércoles y viernes Tengo que venir a hacer terapia Nada más que voy a hacer una cosa Escajo esta helada Está muy fría Jorge Llega el sol No mames Señores No entiendo esto De esta alberca Acá hace bastante calor Pero esta agua es helada Señores Fría 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 Podrá ser todo el calor del mundo Pero esta agua es fría Te metes en la noche señores Te da hipotermia Es que ha de ser el subsuelo Cuando esta a ciertos metros Levanten el frío No es por la altura Porque se ha de estar alta la casa Señores 100 mil likes Si quieren un 24 horas Adentro de la verga 100 mil likes señores 100 mil likes Ya me quedo acá güey Aunque te helada Aunque te helada güey Mira me siento yo en el camastro güey Agustito un caribe cooler Estoy viendo videíto güey Yo no chibi Pe verga Pe verga Pe verga No 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 Chibis ve güey Pe mi suegra Ve mi suegra Ve Estaba le hicieron un video Que vi que era Pues señores Otro de los grandes sueños Era poder tener un lugar Donde pudiéramos tener la alberca Y no salir de ahí Aunque el agua este helada Hoy es posible Hay alberquita señores Pues ahí esta La banda Divirtiéndose Estoy seguro que Kadi Quien va a tener Como que Su parte preferida De la casa Hay para todos gustos Todo el crew Tienen gustos distintos Tiene cascada esa madre güey Tiene cascada Tiene masaje Primero cascada Ahí te va Listo Cascada güey Echamela Cascada Machín Pendejo Ahí va Ahí va Machín Ahí viene 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 A la mierda Ay no No me No me Está bien Perrón ¿Cómo está? Está bien Perrón Y señores Hay jacuzzi No solo para mi cuarto Pinche Jorge Y nada más a tu cuarto Para toda la banda Así que ¿Están preparados? Poco me da hecha espuma güey Hecha espuma güey Siempre he enseñado que me llega Ya está güey Préndelo 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 ¿Preparados? Ahí está mira Martillazo ¿Cómo se siente? Un vibrador güey Señores ahí está la banda Los voy a dejar por acá Ellos ya encontraron Su parte favorita Ustedes en los comentarios Dejen cuál ha sido Su parte favorita O al final del video Mencionen cuál es Su parte favorita De la casa Señores Hay dos personajes Es que los más deportistas Del crew Ya hallaron Su lado favorito Ustedes Díganme cuál es el suyo Chequense a los más deportistas Señores Ellos ya encontraron su parte favorita ¿Cómo que no es falta? Míralo No, pero no sabemos ¿Qué sabes? ¿Qué otra sabes? Pero juegales Pero juegales Tú no sabes Tú no sabes Yo fui canastera en la primaria De tres puntos ¿Qué sabes? Empanada de esa madre No se bota con las dos pelotas Con las dos pelotas Pendejos Si las dos no las estamos haciendo Con una mano se bota Mira Tú no sabes Tú qué vas a estar sabiendo Tevi ¿Cuándo has hecho ejercicio? ¿Quién dice que no? Chido 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 Te voy a enseñar a jugar Mira Mira Chido 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 Quítamela 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 Mira Así se juega Mira Así se juega ¿Ves? ¿Ves? Así se juega Así se juega A una mano Así se juega A una mano Por eso pues lo que sabes jugar Mira Compara mi manita Con tu gran manota Por eso pues Por eso fue Echemos una a tres puntos Echemos una a tres puntos Y el que pierda Fue un clavado en la alberca Por pendejo Ahora pues Ahora pues ¿Vas? Señores Allá tenemos la canasta Vamos a ver Quien hace los tres primeros puntos A tres puntos El que la meta Es menos intentos Él gana ¿Vale? Apúrate Con un pie adentro Porque si no es viola ¿Dónde? ¿Dónde quieres? Aquí Ahí, ahí sí Mira Guacha Vieja verga No, ni merga Ahí está Ya viste No, que mucha verga pues Manita de pendejo Lo que tiene Por eso Mente la El pie Mira, mira, mira Mírala, mira Ahí está Mira esa mamada No, que fuiste canastera Ah, pero tú no sabes De qué tipo de canasta pues Y ahora son más modernas A ver, a ver pues A ver, a ver ¿Dónde viste? Las perras todas las retas Que si en esta no la meto Mira A ver Venga, David ¡Aaah! 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 A la verga pendejo ¡Aaah! ¡Ay, un pendejo! ¡Ganó la TVA! ¡Ay, sí! Yo fui canastera ¿Te acuerdas, verdad? Con el tío Pío Con el tío Pío, eh Son de mi camarada Fue mi camarada Pío, tu gloria esté Le ganó al 2, me wey De vicio sus 2 metros De pendejo Lo que tiene de grande Lo tiene de pendejo ¿Te vieron? De vicio son grandotes Sin nada que ver conmigo ¡Ey! ¡Pero montar para adelante, wey! ¡Venga, a ver si se me quiere aventar! ¡Si está bien frío el agua! ¡Venga, a ver si se me quiere aventar! ¡Tira! Y mire cómo me fue a ganar Esa pinche vieja raspa, wey Si no juega ni su culo, verga, wey Y chingo y tira dos manos, verga Y a los pendejos tira Que es lo que más me caga ¡Aaah! ¡Portal! ¡Portal eso! ¡Aaah! 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 ¡Pinche panzuda! ¡Quiero la revancha, carnal! ¡Aaah! ¡Viva la revancha! ¡Quiero la revancha a ver si hay muchos huevos! ¡Pinche suerte! ¡Para pues! ¡Para pues! ¡Para pues! ¡Para pues! ¡Para así no se juega! ¡Pues Teddy! ¡A una mano! ¡A una mano! ¿Tú qué sabes? ¡A una mano! ¡Si con una mano lo meto pues pendejo! Te la quito, te la quito Te la quito ¡Quítame! ¡Quítame! ¡A la vieja! ¡No me estás quitando nada! ¿Por qué no sabes jugar? Te digo una cosa más seguido, vamos a jugar fútbol Me gusta que me la quites ¡Fútbol! ¡Balque gol! ¿Qué aprender? No, neta, neta juegas bien Cubres bien la bola ¡Quítamela! ¡Quítamelo! ¡Porque va a ser nuestro deporte! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! ¡Cúbrela, Teddy! ¡Cúbrela! ¡Cúbrela! ¡Ojo! Oye, venga, voy a ir cagando ahí de charrita con la TV ¡Ey! ¡Echame una retita a nosotros, carnal! ¿La acaba de cubrir bien? Esa reta va a estar más salada que el pescado de barra Porque yo sí sabes que tirano Oye, señores, este es el área verde El área de jugo, el área de entretenimiento, como le quieran llamar Acá está la alberquita La canasta de basketball por allá La papaya que preparó el mall Ya está otra próxima a madurar, eh Tenemos papayitas Un pequeño jardín Un pasillo El baño, señores El área de la alberca Entonces aquí se pueden venir a refrescar Echarse un bañito Otro espejo Pocos pelos pero bien peinados Acá pueden venir a hacer sus respectivas necesidades Y algo que no podía faltar, señores Una albercada sin la carnita asada No es albercada Así que, señores, acá quedó el área de la carnita asada Acá vamos a venir a echar el humito A gozar un poquito Y listo Ya está la leña por ahí Habrá que comprar nuevamente la carnita Pues, señores, estamos por terminar Les voy a mostrar, señores Lo que faltaba El segundo nivel, señores Señores, el segundo nivel es algo sencillo No es la gran cosa Pero es el complemento de allá abajo Así que subimos por esta escalerita Acá topamos con otra escalerita Esta nos va a llevar a otra puerta secreta Así que si quieren abrir la puerta secreta Acuérdense, suscríbanse al canal de Tio Koki Van a ver que hay detrás de todas esas puertas Y acá, señores Después de subir las escaleras Se van a topar con nada más Y nada menos Que en la sala de entretenimiento Acá ya están Bien, dije, bien Dije que ustedes dos Iban a ser Los ratas Y está bien verle a su Xbox No, mami, ya me arde el puto ojo Señores, ustedes ya exploraron la casa Está chido Pero nada, para nosotros El lugar más chido es aquí Pantallotas Pelloncito Ventilador Egos One Pantallotas ¿Qué están jugando? Gears En modo orden Locura No mami, está bien verga Mátalo, mátalo Pues señores, les tengo que decir que esta sala fue hecha para todo, para todo el crew Como pueden ver Es un juego de sala Bastante grande Para 12 personas Somos 12 en el crew O 13 Más o menos, algo así Y está hecho para 12 personas Los que no llegan a entrar Acá hay banquitos Allá hay banquitos Y señores, debido a que ya no puedo jugar fútbol físicamente Me compré mi futbolito Se va a armar la reta de futbolito por acá La agarra tío Toño Se la pasa Pimpolín Tío Coquita toca para un lado Despeja a Toñito Menor La agarra Cabañas Se toca para la cocha Se lo mueve para Carrillo Dispara Gol Así que señores, acá arriba es únicamente el área de entretenimiento señores Acá va a estar toda la plebe Estoy segurísimo porque varios del crew son Ratas, Nuegadín, CJ La cocha le encantan los videojuegos también Acá se va a venir a juntar bastante de la plebe Estoy segurísimo ¿Y los demás dónde están? Hay quien escogió su parte favorita como un cerdo Les voy a mostrar Acá están los cuartos Para el día que toque venir la familia O el mismo crew se quiera quedar Estos son los cuartos señores Les voy a mostrar primero Es un cuarto sencillito Es una cama quinside grande Aquí pueden entrar tres sin pedo Y cada cuarto tiene su respectivo baño señores Un baño bastante amplio Así que no se van a poder quejar Se pueden meter a bañar hasta de dos en dos No hay pedo Este es un cuartito De este lado tenemos otro cuartito Este cuarto es de los que más me gusta señores Porque tiene vista muy bonita Podrán salir a caminar por este pasillo Y ver toda la naturaleza Está bastante chido A mi gusto está padre Les voy a mostrar el siguiente cuarto Entrando, entrando Tiene su bañito Todos tienen su bañito Está chido Está completo A la virga Ahí está chido Son dos camas Mira Cada uno Tiene sus camas quinside En esta cama fácil fácil El tamaño del gato Entran tres Entro yo El carrizo Tres Tres fácil Están grandes señores Señores allá está la alberca Que por cierto La banda ya se salió Porque bien fría está Y el solazo Esta es la vista señores Acá pueden salir sin pedos Y salir a apreciar Te imaginas en la noche wey Qué bonito está aquí Pues vienes con una cita romántica No mames Vese para allá Chulada wey Ey wey hay que traer unas 20 trans de una vez wey Ahora sí la tía que se moche con todas esas amigas Con manguito Mira temporada de manga Señores eso era una sorpresa Ya lo dijo el carrizo Encontramos un palito de mango en la casa Este que está ahí señores Este de nosotros Manguito Uh papá mira Temporada de mango Alberca manguito Unas trans Exactamente Así que señores Este es el área del segundo nivel Está chida ¿Qué te pareció? Chingona Estaba perrísima Ey tiramos echando el gozo Me voy a sacar de mi ojo Véanlo Pichu pantallota ¿Cuántas vivieron antes de una pantallota así wey? Pura de mover Ahí te echamos Y señores Hay otra puerta secreta Se las voy a mostrar Es la única puerta secreta que voy a abrir De ahí a suscribirse al otro canal Les voy a mostrar una de las puertas secretas Estas puertas Recuerden que solamente se van a abrir en el segundo canal Así que este cuarto está inconcluso Por eso se los voy a mostrar Observen Se abre el cuarto sorpresa señores Este va a ser el cuarto de la voz Está bien chido este Yo quiero uno de estos para allá para mi cuarto Estas trans para que cotorremos chido Ya sabes Ya sabes Hinchado Algo que me ha sorprendido es que toda la banda no quieren rirri Quieren trans Es lo de hoy pues wey Es la moda wey Es que dicen que las trans están puritan ricos Que las chupan ricos Es que wey entre más trans nos divertimos más wey Hay que salir del ordinario Ahorita puro redondo wey Como wey las chivis wey mienten mucho wey Las trans no wey Es que las mujeres son mentirosas wey Y solo pidiendo Pagan Dan wey Y luego las viejas nos matan también gachos wey Y luego solo amor a media Dan wey que verga cocha Hey amigos mejor pura ham porque las mujeres holders Pues señores este va a ser el cuarto del amor En determinado momento la banda se estresa, se deprime Muchas complicaciones Entonces este va a ser el cuarto del amor Le vamos a meter su camilla aqui de masaje ¿Cómo lo ves? Está bien chido, pero nos relajamos Estamos por ver unas esposas de acá Unas cadenas, wey, unas cadenas para que me amarre así un hombre, wey ¡Oh, my God! ¡Esta quiere que la hagan su perra, de alguien! Si no dije hombre, quise decir mujer No dijiste hombre, tú quieres que te hagan perra ¡Mujeres, no! ¡Mujeres, no, wey, trans! ¡Mujeres, qué asco! ¡Ay, sí! Están pasando de verdad, wey, punto, dale a la banda, wey, ya ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? 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 Señores, este fue el room tour por la nueva casa Espero les haya gustado Esto les vale madre, esto les vale madre Aferrados ellos en lo suyo Es que hay que pasar la fina para matar a Jogger Madre se que se para en Frankenstein Dale, dale Amigos, si les gustó este video no olviden suscribirse Dejar sus comentarios debajo en la descripción Este fue el room tour house and in the house Por gorro, por gorro ¿Qué? Paro, papi, wey, déjame vivir aquí, aquí, wey, contigo No, 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 yo quiero nada No, espérate, espérate Paro, 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 yo también, wey Que no es chido, wey, es que verga Mi universidad veterinaria me queda mal Yo me jalo caminando, no hay pedro Quiero vivir solo Mira, una mochila y una caja nada más traigo, wey Mira Yo, yo te voy a tu desayuno, te voy a gastar la cama, tu comida, vos haces aseo Ya no quiero vivir en la patria, wey, puto, están matando mucho Mejor a mí, ¿por qué? Porque me vas a hacer ahorrar renta Y así puedo traer los clientes en el cuarto del mar ¡Claro! Verga, ahí se pone Lleno de lecho que le va a dejar el cuarto Bueno, pues, puedo cooperar con la causa con el agua y la ayuda así Mírame, paro, wey, que me ando matando mucho ahorita, wey No, 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 no Mira, mejor yo, Jorge, wey, ya casi está por aliviarse mi mujer, wey Así se alivia mi bebé en la alberca, wey, más fácil, wey No, wey, déjame vivir en tu casa, wey No, wey, déjame vivir en tu casa, wey No, verga, vas bien solito, verga Te vas a deprimir, wey No, exacto, no, porque se duerme muy tarde Yo te voy a hacer un segundo Escuchen, escuchen que dice ahí todos, escuchen Si este video llega a 150 mil likes Y el que llega, llega Hacemos un concurso viviendo una semana juntos Y aquel que se porte mejor Vivirá conmigo gratis ¿Cuánto tiempo? Vivirá conmigo oficialmente sin pagar Luz, agua, renta, comida, nada Todo pagado Y con sueldo, de goce Pero, pero Solo será uno el ganador O la ganadora 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 Uno Este video se hará, señores, comenzando el año Así que, recuerden que tenemos una meta de 100 mil likes Para abrir las puertas secretas 150 para Vivir con todo el club Sí Ah ¿No? Mera, me zapachatrajo Ya te están meciendo, carnal No, no, no así que, sin más que decir, señores Nos vemos en el siguiente video Recuerden que sigo en los regalen ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!